Sobre todo, sobre todo, darle un poquito de más marco a lo que ayer leímos, a lo que ayer vimos, a lo que ayer juntos comentamos de la presencia de Enrique Peña Nieto ahí en Palacio de Gobierno. Y justamente vamos con este tema. El día de ayer el presidente de la República, Enrique Peña Nieto, rindió el mensaje de su segundo informe de actividades. Por cierto, hubo toda una polémica en torno a los lugares del estacionamiento, porque el Ballet Parkin estacionó los carros en la Plaza de Armas, en el Zócalo Capitalino. Entonces, obviamente la indignación de muchísima gente no se hizo esperar en torno a este asunto. Por la noche, incluso la presidencia de la República pidió perdón, pidió disculpas por haber tomado esta determinación. Muy mala, ¿no? Por cierto. Muy criticable, muy criticable, pero bueno, también había de todo en las redes sociales, a favor, en contra, porque decían, bueno, ahorita todos están bien indignados, pero cuando están las manifestaciones, cuando están los de la CENTE, cuando se instalan también Andrés Manuel López Obrador, pues ahí no hay mucha guía. Pero son manifestaciones. No, 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 sí. Es gente hablando, no es estacionamiento. No, por supuesto. Es un lugar de estacionamiento, ¿no? O sea, que nos dieron una sopita de nuestro propio chocolate. Es una, yo desde el punto de vista, es una cosa muy, muy diferente, ocupar un lugar tan simbólico para una plancha de estacionamiento, para un estacionamiento público. Bueno, porque aparte también se empezaron a difundir imágenes en donde estaban haciendo su agosto los lavacarros, los cuidacarros, y bueno, los memes que estuvieron increíbles, criticando a Miguel Ángel Mancera con el viene, viene, ¿no? Exacto. Es increíble que más que del informe, del mensaje de Enrique Peña Nieto, en las redes sociales estuviese hablando. Fue lo más importante, la cuestión chusca, ¿no? Pero la cuestión chusca y también, híjole, bastante, bastante polémica en torno a esta decisión que tuvo la Presidencia de la República de ocupar un lugar tan simbólico. Vuelvo al tema, o sea, es la plancha del Zócalo. O sea, sí es donde se manifiestan, sí es donde está, donde habla mucha gente para inconformarse, pero también no puede ser el lugar en donde se estacionen los vehículos para la fiesta del presidente, ¿no? Pues es que estamos hablando de las consecuencias de haber retirado en algún momento la materia de civismo, ¿no? Ya no sabemos para qué son las plazas cívicas, pues ya, ya ahora… Que además, tanta falta nos hace, ¿eh? Sí, pues ahí lo vemos, ahí lo vemos. Esa era una de las materias más significativas de nuestra enseñanza, ¿no? Pero lo quitaron y ahora ya se les hace fácil estacionar.